Miren lo que voy a hacer ahora. Voy a seleccionar de esta hasta esta. Recuerden, clic acá y shift clic hasta acá arriba para poder seleccionar todas estas juntas y después les hacemos control G de grupo y nos quedan todas las capas puestas en este grupo. Bien. Borde abajo. No se puede ver acá pero bueno existe. Pasa que el fondo de la grilla es así clarito. Y en este borde podríamos tal vez pintarlo. O sea bloqueamos acá los pinceles transparentes y con la herramienta pincel tal vez elegimos con la tecla Alt un poco de color más oscuro. Opacidad 4 está bien. Bien. Y vamos pintando un poco ya. Como para que de sensación como de sombra también. ¿No? Y decimos un color más oscuro. Sí. Se nota la diferencia. De esta forma vamos pintando solamente en estos píxeles. ¿Sí? Dándole la sensación que requiere según desde donde vendría la luz. Bien. Y si nos equivocamos simplemente elegimos la goma. Ahí está. El flujo en este caso lo borraría un poco. Lo bajaría para que no sea tan cortante. Y también vamos recuperando lo que hicimos. Perdón. En este caso claro lo que estoy haciendo es eliminar todo. ¿Sí? No lo he pintado. Debería haber hecho otra capa anterior. Pero bueno. Vamos a obviar ese pequeño detalle. Vamos a volver hasta lo que habíamos hecho. Y en vez de borrar voy a hacer al revés. Pintar. ¿Sí? Con. Toco alto. Con. Un color más claro. Y ahí recupero. Si no debería hacer más capas y bueno. Sería más cantidad de capas sin sentido. Ahí recupero. Muy bien. En este caso ya estaría casi hecha la parte inferior. Vamos a repetir el proceso con los que están más arriba. Bien. Vamos a continuar ahora con los otros bordes de la frutilla. En este caso vamos a ver esta zona y esta zona. Para lo cual lo mismo vamos a elegir las dos. Y vamos a hacer control G en este caso. O podemos crear un grupo a partir de tocar acá la capa grupo con esas dos imágenes seleccionadas. Bien. Y acá desplegamos. Y ahí tenemos la parte media. Y en este caso, como habíamos dicho, vamos a hacer control click sobre esta miniatura de capa que tenemos acá. Y bueno. Podemos ver que en este caso. ¿Sí? Nos va. Vamos a tener una complicación. Cierta complicación porque va a trazar el borde por detrás. Es de esta parte. Así que vamos a tener que ver cómo lo hacemos. En este caso lo que nos convendría sería un poco y un poco. ¿No? Vamos a hacerlo en dos partes principalmente. Bien. Vamos a crear una capa nueva. Y vamos a hacer control click sobre esta primera capa. Capa. ¿Sí? Que está acá. Y ahora sobre esta que está acá vamos a ir a edición y contornear. Como quedaron los ajustes anteriores va a estar bien así. Y ahora lo que vamos a hacer es deseleccionar. ¿Sí? Con selección deseleccionar. Y con la goma de borrar que está por acá. O la E. Erase Tool. Erase significa borrar en o goma de borrar o borrar en inglés. Subimos la opacidad. Borramos esta zona que está acá. Vamos a ver el ajuste de la goma como está hecho. Tiene poca dureza. O sea, muy blando el borde. Muy difuso. Vamos a ajustarlo un poco. Vamos a acercarnos hasta acá. Achicamos. Si no recuerdan cómo se achica. Podemos abrir acá de achicar. Clic derecho acá de achicar. O con el Alt. Clic derecho. Y arrastramos el mouse y mueve también. Bien. Arrastramos ahí. Agregamos un poco. Borramos el resto de cosas de borde que está trazado acá. Ahí se nos fue un poco. Vamos a ir para atrás. Control Alt Z o Control Z. Borramos esta zona de acá. Tenemos cuidado con la parte de arriba. Y listo. Y ahora. Bueno, hace un poquito ahí. Listo. Y ahora lo que debemos hacer es Control Click sobre esta zona de acá. ¿Sí? Y hacemos el mismo proceso. Pintamos sobre esta capa nueva que va a estar el borde. Bien. Edición. Contornear. Como estaba igual. Ok. Va a ser. Contornear toda esta parte de acá. Vamos a deseleccionar. Y vamos a borrar con la goma de borrar. Ahora todo el resto que está por acá. Vamos a borrar por acá. Por acá. Por acá lo mismo también. Y nos sacamos un poquito. Ahí está. De este lado. Y ahí quedó. ¿Sí? Fue un poco como tramposo. Va, tramposo no. Fue como había que hacerlo. Bien. Usando los recursos que tenemos. Así quedó. Así está bien. Listo. Vamos a dejarlo así. Podríamos hacer lo mismo. Elegir esta opción de bloquear los píxeles transparentes. Y podremos ahora con la herramienta pincel. Tomamos con el alt un tono más oscuro. Agrandamos un poco el pincel. Van a ver que yo varío las técnicas de cómo ir usando uno con otro. Bien. A ver. Opaseo un poco más. Ahí está. Así pinta más rápido. Así. Bien. Y ahí puede ir quedando. Lo mismo con el de acá arriba. Vamos a hacer un poco más rápido. Hacemos una capa nueva. Lo que vamos a hacer ahora es control clic en la miniatura de capa. En este caso está bien la selección. Así que directamente vamos a hacer edición con tornear. Con dos píxeles. Ahora va, cuidado con esto. Va a pintar color negro. No. Vamos a volver a seleccionar. A ver si podemos tocar acá. Justo pudimos tocar el borde que está acá. Medianamente rosa. Ahí se pintó. Lo seleccionamos. Y lo mismo. Bloquemos los píxeles transparentes. Y empezamos a pintar. Alt. Clicimos un poco ahí. Tonalidad oscura. Un poquito de opasiva bajamos. Ahí pintamos un poco. Y ahí puede quedar. ¿Sí? Gracias. Nos deje satisfecho a nosotros. ¿Bien? Y lo mismo con este que está acá arriba. Así que vamos hasta acá. Vemos. Control clic. ¿Cómo está hecho? Bien. Una capa nueva. Vamos a ir a edición. Contornear. Otra vez perdimos el color porque estuvimos usando el selector de color. Ahí está. Ok. Dos píxeles. Y quedó bien. Selección de seleccionar. Y podemos bloquear los píxeles. Y otra vez empezar como a pintar por esta zona de acá. Para que quede. ¿Sí? A nuestro gusto. Bien. Y ahí queda. Entonces ahora ya tendríamos la fruta cortada con el relleno listo. Para ahora agregar el líquido que está saliendo de la fruta. Y ya está. Y ya está.